Hola chicos y chicas, soy Miguel Gutiérrez y el día de hoy saldremos a la Jaya Piru y eso es lo grande, escribir tu nombre completo. Hola chicas. Hola. Disculpa, les propongo un reto. Mira, acá tengo un papel, ¿vale? Si yo escribo sus nombres, ustedes me dan un pico. Yo no puedo. ¿Tienes novio? Tengo novio. ¿Novia? ¿Y tú? ¿Sí? ¿No importa? Ay, sí, sí. Mira, te propongo un reto. Si yo logro escribir tu nombre completo, tú me vas a un pico en los labios. Y si no, yo te entrego los dios de acá. ¿Tú opinas? ¿De una? Ay, ¿es en serio? Si logro es que me cumple completo. Ah, ya. Ahora todo tiene sentido. Ok, entonces creo que gané. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicas. Les propongo un reto. No sé si quieran jugarlo. Si escribo sus nombres completos, cada una me da un pico. ¿No la dice un pico? ¿Qué opinas? Y si no, que hago una menaja chacada. Ah, así sí. Completos. Completos. ¿Dos nombres y los nombres? Dos nombres. Sí, sí, sí. Si yo escribo sus nombres completos. Espera. Mira. ¿Qué opinas? 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 Ay, no se va. Creo que gané. No se va. Claro, te dije que sí lograste ir tu nombre completo. Hay un pequeño pico. No se va. Mira. ¿Es tu nombre completo? No Mira, no sé si logré escribir bien tu nombre completo No, ni escribir Sí, pero creo que gané Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse, dejaré la opción en este lado Que sigan en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!